Hola, muy buenas tardes, amigos seguidores del programa de Hugo, La Carcachita, nos encontramos en el estado de Hidalgo, próximamente llegaremos al municipio de Tulancingo, para hacer entrega de esta camioneta Chevrolet Silverado de 3 y media, que viene directamente desde Tianguis de Autos, Camionetas y Tracto Camiones, Hugo, nos dirigimos hacia la ubicación del nuevo propietario, para hacer la entrega de su vehículo hasta su domicilio, muy buenas tardes.